Yo quiero que tú sepas que, como cualquier hombre, he cometido mis errores Y mi peor castigo ha sido, de estar sentido a este tiempo Rakim y Ken White Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara Pero así es la vida, muchas veces cuando en un cama lastima Y me ha tocado amar y lastimarte y me voy Yo ya me voy, lo siento mucho y sufriré Porque a pesar que fallé yo te amé Yo te amé y te amaré, te amaré aunque fallé Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Yo te amé y te amaré, te amaré aunque fallé Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré La cabeza Cuántas veces no estuviste a mi lado, cuántas noches dormí solo Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos Hablando claro me sentía preso Nunca lo ves así es la vida, yo que te amo tanto y más que lo que piensas Y no sabes cuándo me engañas Y no sabes cuándo me doy a fallarte Pero entre par de copas fui a buscarte y tomé Yo te amé, yo te amé, en otro cuerpo yo te amé Y me ahogaba en alcohol y te besé Tus labios besé En otra boca te besé Yo te amé y con otra desperté Yo te amé y te amaré, te amaré aunque fallé Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Yo te amé y te amaré, te amaré aunque fallé Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Y es por mi error que estoy pagando las consecuencias Me encuentro solo y ahora sufro por docencia En otro lado te he besado y me he dado cuenta Que no es lo mismo lloro y me hace falta tu presencia A veces pienso que yo muero si no estás conmigo Y me duele saber que no me quieres ni de amigo Y a veces siento que la vida no tiene sentido Que me perdones yo porque contigo estoy perdido Y no me cuero tú Cori te amé, en otro cuerpo yo te amé Y me ahogaba en alcohol y te besé Yo te amé y te amaré, te amaré aunque fallé Pagaré con cada lágrima me engaño 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 Pagaré con cada lágrima me engaño